Dale Chumi, bailá, bailá Ven acá Trajesos Se metió abajo de la cama Pepe Pepe ¿Dónde estás ahí Pepe? Muy bien A ver cómo baila la Chumi Para no decir ¡Uy! ¡Uy! Yo era un bebé 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 No era un bebé No era un bebé No era un bebé No era un bebé Vamos a ver cómo es El rey del rey Muy bien Uy ¿Qué pasó? Vamos a ver cómo es El rey del rey Muy bien El rey del rey El rey del rey del rey Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Dale ¡Uy! ¡Qué lindo! Vamos a ver cómo es El rey del rey del rey Vamos a ver cómo es El rey del rey del rey ¡Uy! ¡Uy! ¡Chuni! ¡Ey! ¿Cuántos años cumple la Chuni? ¿Eh? ¿Uno? ¡Ay qué linda que estás! ¡Hola Puni! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué linda que estás! ¡Eh! Va a tener un cambio de ropa después! Va a tener un cambio de ropa después ¿No? ¿Como la Mirta Legrán? ¿Como la Chiqui? ¿Sí? ¡La, la, 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 la! ¡Está lindo! ¡Es chiquitito! ¡Él es chiquitito! ¡Él es bebito! ¡Él es bebito! ¡Está lindo! ¡Es chiquitito! ¡Él también es bebito! ¡A mí decime nada eso! ¡Es tan lindo! ¡Jajajajaja! ¡Uno! ¡Dónde la caja! Estás como iluminada, hija. ¡Es Dios! ¡Es Dios! ¿Qué te trajeron los tíos? ¡Qué lindo! ¿Tu vasito? Sí, ¿para qué? ¿Para tomar agüita? ¡Chuny! ¡Chuny! ¡Ay, la cara! Está filmando, ¿eh? ¡Está filmando! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Ahora te venía! ¡Ajá, no lo Barley! ¡Qué linda que está! ¡Hola! ¡Préndeselo! ¡Me saquen los lentes! ¡Me saquen los lentes! ¡Mirá! ¡Barley! ¿Está dormida? ¡Chun, chun, 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 chun! ¡Ah! ¡Qué grande! ¡Ah! ¡Para los tres! Para los tres años. ¿Por qué no tenés otro piquito? Eso sí. ¡Adiós! ¡Te gusta, Chuny! ¿Estás contenta? Menos más que pita la brumería Porque sabés hasta cuándo iban a estar Falta otro que se la vamos con el centro Hola ¿Te gusta Chuni? ¡Qué lindo! ¡Hola! Ahora viene ¿Dónde está la Puni? ¡Ah! ¡Acá está! ¡Hola Chuni! ¡Qué divertido! Vení, salí por acá ¿Por acá? ¡Mirá por acá! ¡Hola! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Dale! ¡Hola! ¡Está buena! ¡Hola! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora entrá, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora ella lo tiene que empujar para atrás para poder entrar! ¡Entrá, dale! ¡Sí, mirá! ¡Dale! ¡Quiere abarne! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡A ver, sale vuelta! ¿Ves cómo es Chuni? Cuando ella quiere entrar lo empuja ¿Ves? Cuando quiere Sari ¿Está rico? ¡Ahí está! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Acá! ¡Ahí lo agarró la juguetita! ¡Qué lindo que le queda el shortzinho! ¡Bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, na, na! ¡Eh! ¡Bien! ¡Dale, baila! Un salto que se llama Pepe Que salta y salta por todo el jardín La piel de cola y es de color verde No me hace caso, siempre salta así ¡Eh! Le digo Pepe, ven, salta, salta Pepe toma y salta, salta Pepe toma y salta, salta Pepe toma y salta, salta ¡Te vas a marear! ¡Te vas a marear! Pepe toma y salta, salta ¡Bien! ¡Qué carajo! Que salta y salta, salta, salta No me hace caso, siempre salta así ¡Ahí arranco todo! Le digo Pepe, ven, y el salta, salta Pepe toma y salta, salta Pepe toma y salta, salta ¡Uh! ¡Es ese, 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 ese! ¡Fuerte! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Anda, otra vez, más tocando ¡Dale, Chumy, dale! ¡Bien! ¡Siempre salta así! ¡Ay, con papito! ¡Bien! ¡Te vas a marear! ¡Ven, ven, ven! ¡Salta, salta! ¡Ven, ven, ven! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Salta, salta! ¡Te vas a marear! ¡Te vas a marear! ¡Chao! 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 ¡Bien! ¡Bien! Un beso Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito Dale Colgar todo El que falta que lo diga Guarda Que cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Y continúa Que lo cumpla Feliz Y ahora Y ahora Y ahora Dale Soplen Uno Dos Y Tres Vamos Soplen 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 los padres Acá Foto 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 Tenemos un bombero que apague el incendio Foto Foto ¿Por qué? Foto Foto Bueno Mi futura nieta. ¡Hola, Puni! ¿Con quién estás? ¡Mirá acá! ¡Qué linda que estás! ¡Chuni! ¡Hola! ¡Santi! ¡Estás muy lindo! ¿Vamos a romper la piñata? ¿Querés? ¿Querés piñata? ¡Hola, Sal! ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? ¡Mirá! Hola, sí, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? ¡Mirá acá! ¡Ah, qué es video! Sí. ¡Estoy inchebrado! ¡Tay! Te van a ver de la Interpol, ¿o? Hola. Hola, sí, ¿qué tal? ¡Rápido! ¡Pasá! ¡No être sonido! Siguiente. ¿C suicidal? Hola, hola, ¿qué tal? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola! Hola, mira. Hola, mamá. Hola, hermosa. Hola, mamá. Feliz cumple, vamos. Feliz cumple. Feliz primer añito de cine. Lo aproveché por 600 mangos. ¿Vos estás supervisando el asado? No, me parece que no alcanza para todo. ¿Vos qué decís? No, me parece que no. Sí, va al asal. ¿Eh? A ver si tiene gusto poco. Ah, no, eso es para todos. Es el pollo para todos. En serio, cuando estás a dieta te viene bárbaro. En realidad es, a ver quién es más guapo. Esperá, esperá porque estamos... Claro. Es filmación igual. Es filmación. Claro, claro. Es filmación. Gracias, gracias. Gracias. Ah, ya la pudiste. Sí. Una cosa para que guste, papá. Uy, qué lindo. Y si no quería esa noche. No. ¿Dónde carajo voy a meter todo esto? No. ¿Vos querías ser nejo? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Es que ahora? No, 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 no. ¿Te cumple? Dale, dale, dale. ¡Feliz cumple chumelos! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Hola, hola. ¿Un traje de la zona? Sí, ahí, nosotros estamos. ¿Dónde? ¿Dónde está acá de frente? ¡Dónde está acá de frente! ¡Dónde está! ¡No! ¡Vamos a chumelos! 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 ¡Vamos! ¡Oh, sí, me lo voy a hacer! ¡Suome, a chumelos! ¡Romemos! ¡¡A ja, está aquí! ¡Vamos, hola! ¡Vamos, Pa Blowolos! ¡Vamos! ¡Vamos,ợas! ¡Vamos, pa' makeup, ¡Vamos! Hola bebé, que lindo, que lindo, que lindo, Betty con el marido y la gallega. Betty es la que la cuida. Qué lindo, Chuni. Hola Facu, le rompiste el vidrio a la tía. Qué hijo, qué hija que te echaste, mi amor. ¿Viste? Mirá lo que es. ¿Y a vos qué te pasa? ¡Mirá esa cara! ¡María Paz! ¡Hola! ¿Está lindo, Mickey Mouse? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Está lindo, Mickey Mouse? Bueno. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que les guste! ¡Ay! ¡Te abro! ¡Yo no hay más comida, eh! ¡Hola, Tata! ¡Hola! No, no, no. No, no. No, no. No es foto. Así no. ¿Así? No. Yo me pongo. Así no. ¡Chuni! ¡Feliz cumple! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Chuni! Los ojitos chinaditos. ¿Estás en pedo, Carlito? No. ¡Ah! ¡No estoy en pedo! ¡Mirá los ojitos! ¡Mirá los ojitos! ¡Mirá los ojitos! ¡Baja! ¡Hablar de medicina y de medicamentos! ¡No! 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 ¿Querés torta? ¿Querés torta? ¿Querés torta? ¿Querés torta? ¿Sabés lo que quiere? ¿Quiere? ¿Quiere un... un pancho? ¿Quiere morfi la vaca de cheva esta? ¡Mirá! Todo el día te tengo que ver. En casa ya no... Tengo que quede entramado la gente que viene... A ver la gente que va a venir... Por la luz, ¿entendés? Por la luz, ¿entendés? Te llamo por tres veces, te digo... ¡Maká con el pelo! ¡Feliz cumple Chuli! Para la Chuli, nos va a dejarlo acá... ¡Feliz cumple! ¿Eh? ¡Feliz cumple! Da la cara... ¡Feliz cumple! ¡Viene eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y bien! ¡Bien! ¡Bien! Hola Chuni, estoy filmando, ¿estás filmando?, ¿estás filmando?, ¿tu señora quiere que firme? ¡Chuni! ¡Hola! ¡Feliz cumple, Chuni! ¡Esa, mago! ¡Ah, mira cómo se queda! ¡Feliz cumple, Chuni! ¡Feliz cumple, Chuni! ¡Feliz cumple, Chuni! ¡Estoy disfrutando! ¡Feliz cumple, Chuni! ¡Si ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla la Chuli! ¡Que lo cumpla feliz! 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 ¡Estamos esperando que sople! ¡Que lo cumpla padre! ¡Bravo! ¡Viste la torta, bolá! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Vamos, muy bien! ¡Espezó el nene! ¡Bravo! ¡Feliz, feliz día! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Gracias! ¿Qué cosa, esto? ¡Gracias! 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 ¡La cuchilla! ¡Ah! ¡La de Pumpe Felices! ¡Ella que canta! ¡Ah! ¡La de Pumpe Felices! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gracias! Una familia feliz ¡Un abrazo De todos Somos her people ¡Gracias! ¡Una familia feliz En todos Un abrazo Te goes ¡Ellín de todos Tener mình De todos Él ¡Chuny! ¡Hola! 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 ¡Besos! ¡Beso! ¡Beso!